Ahorita está muy de moda que todos los artistas musicales se anden tirando con versos acá y allá. Pero qué me diría si te digo que esto no comenzó con gente vestida de cholo, sino con artistas vestidos de charros. Te sorprenderá esta curiosa historia. No podemos negar que actualmente el género urbano es donde los artistas aprovechan para desahogarse tirándole ya sea a figuras públicas, ideologías o a otros artistas, por medio de líricas y rimas. Ahí tenemos las sesiones con Bizarrap o la misma batalla de gallos de Red Bull. Pero si apuntamos hacia el pasado podemos ver que las tiraderas han sido icónicas pasando por ejemplo por Cartel de Santa hasta llegar a los 90s y 80s con las tiraderas más duras como las de NWA y Ice Cube. Pero si te digo que hay una tiradera más épica que la de Notorious Big con Tupac Shakur, ¿qué me dirías? En un momento lo sabrás. Remontémonos a los años 30s cuando en México comenzó una época chingoncísima llamada la época de oro del cine mexicano. ¡Qué gran acción! Sus 50 hombres parecían 100, pelearon como valientes. Donde México se convirtió en el centro de producción de cine de toda Latinoamérica y toda nación de habla hispana. Esta a su vez logró que todo el mundo conociera y se enamorara de nuestra cultura y música. La época de oro se dice que comenzó con la película de 1936 llamada Allá en el Rancho Grande. Curiosamente en dicha película se llevó a cabo una de las primeras coplas épicas. ¿Qué? Una copla es un tipo de poema cantado que se usa con lenguaje cotidiano, que su fin más directo es el de entretener o divertir. Por ejemplo... La copla de esta película se dio como una de las escenas más épicas donde el cantante Tito Guizar de la mano de su guitarra se avienta unos versos contra Lorenzo Barceleta en una cantina con gran elocuencia y humor. ¡Ay, qué mi Dios tan pantera! ¡Cuando se viste de charro! Pero hay una tiradera todavía más épica que se dio más adelante. A lo largo de las décadas, muchas estrellas interpretaron coplas en películas creando estas rivalidades dentro y fuera de la pantalla y haciendo que la música fuera un gran medio de entretenimiento y diversión, no solo de amor y desamor. Señores, ya vieron cómo está la cosa. Entonces, ¿cuál fue esa batalla de gallos más épica de la que estamos hablando? Pues tal vez me equivoque y no estés de acuerdo, pero igual déjame en los comentarios. Ese duelo de coplas entre el gran Pedro Infante y Jorge Negrete en la película de 1953 llamada Dos tipos de cuidado. Elegancia y elocuencia tirándose con todo. En el cine contemporáneo hay un muy buen homenaje corto hacia las coplas. ¿Recuerdas esa escena en Nacho Libre donde Nacho se avienta unos versos en contra de Ramsés? La canción de la fiesta... Así ha evolucionado Las Tidaderas siendo una manera elegante de decir verdades que tal vez sin la musicalidad no tendrían tanto peso o fueran recordadas.